En el anterior video, o sea, cuando terminaba, que se cortó, que ahora estamos por Avenida Elcano y vamos a pasar por la famosa placita del horror, placita del terror, llámela como quieran. Tengo el dedo así por el celular. ¿Por qué? Porque esta plaza fue construida no hace muchos años, ahora unos 6-7 años atrás, o menos. El terreno fue construida en terrenos que ocupara el cementerio de la Chacariza, es decir, se le sacó una parte al cementerio para hacer una plaza. ¿Y qué se hizo? Se levantaron las tumbas que había ahí, y se pusieron juegos para niños arriba, pero algunos dicen que no se sacaron todos los cadáveres. Esta es la plaza. Siempre la muestro. Esta es la placita atrás del cementerio, pero acá había un paredón y ya había tumbas detrás de lo que es esta reja. Y bueno, hay que venir, hay que ser guapo para venir a la noche a esta plaza, ¿eh? Yo no vendría. Igual están rejadas y a la noche la deben cerrar. Pero bueno, hay algunos chicos jugando al básquet. Digo, si alguno quiere hacer una película de terror, puede hacerla. Estos son las bóvedas que quedaron. Las cabeceras de los pabellones de bóvedas. De bóvedas no, de nichos. No los pudieron demoler porque son monumentos históricos. Entonces quedaron adornando la plaza. ¡Qué hermoso! Bueno, un día me voy a meter en la plaza. Ya me metí una vez, pero ese video no salió. Porque teníamos ahí configurada la cámara. Y aunque ustedes no lo crean, ese video no salió. El video que hice adentro de esta plaza. ¿Pueden creer eso? En fin. Como no somos de creer en cosas sobrenaturales ni nada, no. Pero sí, es cierto. Ese video no salió. Bueno, acá está la entrada del cementerio británico. Y del cementerio alemán. Acá están todos los nazis. Saluden a los nazis. Y allá en el cementerio británico. Que toman, comparten terrenos, ¿no? Con esta necrópolis que es el cementerio de La Chacarita. Muy lindo lugar. Sí, no te vienen a traer acá para siempre. Bueno. Miren el pasaje acá donde se mete el tren. Miren lo que es. Vamos a hablar para la derecha. Y cruzar las vías de Lurquiza. No, les decía, miren lo que es el pasillo ese donde se mete la vida del tren de Lurquiza. ¿Vieron? Bueno, no vengan de noche por acá. Es un poco heavy. No sé cómo estará esto de noche. Nosotros nos metimos en... Yo, solo para recorrer un poco, para cambiar un poco de itinerario, nos hicimos de este recorrido. Hay muchas fábricas, muchos balcones. En fin, todo lo que es la zona lindera, el cementerio de La Chacarita, quedó un poco postergada. Como el que le costó mucho más Heredia, la calle Heredia, levantarse, ¿no? Sobre la calle Heredia vivía, en Ortúzar, Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. La calle Heredia es la que acabamos de cruzar recién. Bien. Seguimos por la avenida del Campo, que es por donde estamos ahora. Y voy a doblar por Tronador, porque si no me voy a desviar mucho para el norte, que es para donde no me quiero ir mucho. Y vamos a investigar un poco esta zona de fábricas, digo, por la calle de Tronador y del Campo. Y luego vamos a seguir camino, camino, para el oeste. Esta es este Monte Negro, miren lo que es este lugar. Mirenlo. Luego.